El envejecimiento activo es el futuro, es el presente, y nos encaminamos de alguna forma hacia eso. ¿Por qué? Bueno, pues por una evolución de la sociedad española que se ha ido produciendo de forma paulatina, pongamos que 20 años a esta parte, en donde la gente se cuida más, se preocupa más de alguna manera por el bienestar y padece enfermedades generalmente con más retraso que con respecto a años anteriores.